Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, compartiendo este nuevo video, este nuevo material de catequesis, que nos puede ayudar a todos a tener una mejor relación de fe, una mejor relación con Dios, una mejor relación con nuestros hermanos. Hoy vamos a hablar básicamente de la importancia que tiene educar en las virtudes. Soy el padre William Tunarosa y los invito a que permanezcan todo el tiempo aquí, me acompañen en todo el video y que también me den sus opiniones. En primer lugar, la razón por la que he elegido este tema para el día de hoy es básicamente por lo que vemos. No es que yo quiera decir que estamos viviendo en una sociedad totalmente perdida, pero sí hay algunos síntomas que se hacen cada día más evidentes de crisis de nuestra sociedad. Y esa crisis empieza como con una pobreza y una debilidad de pensamiento. Encontramos una sociedad que cada día tiene una capacidad más pobre y en algunas ocasiones incluso nula de tolerar la frustración y tolerar los fracasos también. Tenemos una sociedad que está inundada de una cantidad de doctrinas basadas en el no dolor, no sufrimiento, no esfuerzo, y eso está llevando a un estado de desidia, de pereza, de quietud, que hace que no se pueda pensar de repente en una posibilidad de un futuro, porque no hay ambiente de esfuerzo y de trabajo que quizás en otros tiempos se veía más claramente. Por eso he querido hablar de las virtudes, porque las virtudes en esencia son aquellas actitudes y aquellas fuerzas que tenemos internamente que nos dan estabilidad, que nos dan control, que hace que nuestra vida sea más equilibrada. Lo primero que deberíamos decir es que es una virtud, ¿verdad? Y se me viene a la mente el pensamiento de Aristóteles, unos siglos antes de Jesús, que nos decía que la virtud es básicamente el punto medio entre dos extremos, y que los extremos eran malos, eran vicios. Entonces, ponemos, por ejemplo, la valentía. La valentía es una virtud y la falta de valentía sería la cobardía, que es un vicio, es algo malo, pero el exceso de la valentía sería la temeridad. La temeridad es eso que, por ejemplo, aquel impulso que hace que me lance ante el peligro sin ver las consecuencias. Ahí falta una de las virtudes que sería, por ejemplo, la prudencia. Entonces, es eso. El punto medio, el punto medio entre dos extremos, decía Aristóteles, y decía los dos extremos, ambos son vicios, y ambos son cosas que no deben estar en nuestra vida. Entonces, todo en la vida, básicamente, podría convertirse en virtud, en llevar una vida con un punto central y un enfoque correcto, o una vida de vicio, ya sea por exceso, cuando nos vamos hacia el extremo de arriba, diríamos, o por defecto, cuando nos falta para llegar a la virtud. Eso sería como el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Pensamiento que también toma Santo Tomás, y la Iglesia también toma esos pensamientos. Pero, más adelante, y gracias al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI, y a todo su trabajo que hicieron juntos en el Catecismo de la Iglesia Católica, encontramos muchos más elementos que nos pueden ayudar a definir la virtud y el por qué nosotros debemos vivir una vida virtuosa, y por qué el perder la virtud nos puede llevar a una crisis, a un desbalance que nos puede arruinar la vida. Bueno, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde nos lleva el video, porque realmente, cuando empezamos a estudiar la definición de virtud que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, pues es muy amplia, y también vale la pena irla reflexionando poco a poco. El numeral 1804 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que sirven para regular nuestros actos, para ordenar nuestras pasiones y para guiar nuestra conducta según la razón y según la fe, y proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. En una conclusión, diríamos que la persona virtuosa es la que practica libremente el bien. Bueno, pero como les digo, esto tenemos que irlo repasando, poco a poco irlo entendiendo en cada expresión, en cada palabra, porque hay realmente mucho contenido. Y si logramos entender esto, lograremos entender qué tan importante es la virtud en la vida. Bueno, entonces volvamos al inicio. Dice que la virtud es una actitud firme. La actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a obrar. De ahí salen nuestras expresiones. Esa persona tiene una buena actitud o tiene una mala actitud. Aquella persona que trabaja en algún negocio y que tiene que atender a los clientes, los atiende con buena actitud o con mala actitud. Pero entonces la virtud tiene esto, es mantener esa buena actitud, pero mantenerla firmemente. Firmemente. La disposición tiene que ser estable. Dice la segunda parte, ¿no? Actitudes firmes y disposiciones estables. La disposición es el estar apto, el estar listo para algún fin, ¿no? Estoy dispuesto a hacerlo o no estoy dispuesto a hacerlo. Pero cuando se trata de las virtudes, nuestra disposición debe ser estable. Recuerden, por ejemplo, la disposición de María. Ahí pueden ustedes ver un ejemplo clarísimo de esa segunda parte, disposición estable. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es una disposición. Ella estaba dispuesta a hacer lo que Jesús, perdón, lo que Dios decía a través del ángel. Y estuvo dispuesta a cumplir su tarea todo el tiempo. Vemos ya en el momento de la cruz, cuando vemos una imagen de María que ella está de pie junto a la cruz. O sea, su disposición fue estable. Vemos en Pentecostés que está ella reunida en oración con los discípulos. Su disposición fue estable. Y a través de la historia, pues, podemos ver toda la disposición de María para hacer la voluntad de Dios. Ese es un ejemplo, ¿no? De una disposición estable. Y dice también que es una perfección habitual. Ese es un poquito más difícil de entender, ¿no? Y no es que tengamos que ser perfectos, sino que tener un hábito de ir cada día en la perfección. En la perfección, en las actitudes y en las disposiciones, ¿no? Entonces, aquí viene una palabra muy importante que es perfección habitual. Entonces, todo lo que llama firme, estable, habitual, quiere decir que se va creando con el tiempo. No se pide una virtud y se le da así, por inercia, sino que es algo que se tiene que ir cultivando con el tiempo. Entonces, los hábitos son los que hacen o que yo cree una virtud o que yo cree un vicio, ¿no? Si yo tengo el hábito de tomarme una cervecita diaria, con seguridad me volveré un alcohólico. Me iré yendo por el hábito que me lleva al vicio. Pero si yo tengo el hábito de comer sano, comer a horas, de tener un horario incluso para mi propia comida, seguramente que eso me va a llevar a tener una salud buena, ¿no? Bueno, eso hablando de salud. Pero al hablar de virtudes, viene la segunda parte. Otra vez repito, actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales, ¿de qué? Del entendimiento. O sea, para tener una virtud hay que entender, hay que estudiar, hay que saber qué es para poder desarrollarla. Primero hay que buscarlo en nuestro entendimiento, pero también dice actitudes firmes, disposiciones estables, tres perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad. Ahí está el detalle, la voluntad, ¿no? La voluntad es aquello que dice, cuando en la mañana, ¿no? Cuando estamos dispuestos ya sea para estudiar, para trabajar, para lo que sea, está calientita la cama y uno dice, ¿me levanto o no me levanto? ¿Qué debo tener ahí? Fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, la voluntad es muy importante porque si yo sé qué es lo que tengo que hacer para ser una mejor persona, pero no lo pongo en práctica esforzándome libremente, aplicándole como presión a mi propia voluntad para hacer las cosas, pues se va a quedar como un simple pensamiento, pero básicamente no se va a traducir en una actitud, en una obra, porque simplemente no pongo en práctica mi voluntad. Por eso, esa voluntad también hay que dominarla, ¿no? Y tenemos que ser cada día más fuertes en esa voluntad, en todo lo que queramos. Llegando a este punto, ya empezamos a ver como resultados de llevar esa vida virtuosa, de trabajar en nuestras actitudes, nuestras disposiciones y nuestras perfecciones habituales, acerca de nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Entonces, ya empieza uno a ver los resultados. Son tres. Dice, primero, esto regula nuestros actos. ¿Qué significa eso? Que como estamos trabajando nuestro entendimiento, entonces ya tenemos un poco más de claridad en el sentido de qué actos debo hacer y qué actos debo evitar. Ya nuestra manera de actuar no va a ser impulsiva ni errática, sino va a ser más pensada y mucho más asertiva. Entonces, es bien bonito eso, porque el trabajar sobre las virtudes nos hace tener mucha más claridad en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ahora, el segundo dice, ordena nuestras pasiones. En realidad, nuestra vida la vivimos por medio de las pasiones. O sea, lo que nos apasiona nos impulsa. Entonces, nosotros lo decimos claramente, yo soy un apasionado del sacerdocio, por ejemplo, o podemos decir, yo soy un apasionado en trabajar con la familia, con la comunidad. En realidad, tenemos muchas pasiones, incluso el que le encanta el deporte, el apasionado al fútbol. Todo eso nos mueve, es decir, la pasión es la que hace que nosotros hagamos las cosas con más energía, con más fuerza, con más dinamismo. Pero el punto es que cuando eso se sale de cauce, la pasión se desordena. Ya no es una pasión ordenada y correcta, sino es una pasión totalmente desordenada. Un ejemplo claro de eso sería como la pasión del matrimonio. Y hablemoslo en el sentido sexual. Los actos sexuales son actos de santidad dentro del matrimonio. Y es normal vivir esa vida sexual dentro del matrimonio, pero si se desordena esa vida, esa vida de intimidad dentro del matrimonio, entonces se pierde una causa que se llama la castidad matrimonial. Es decir, ya no respetamos el uno al otro, ya empieza a haber violencia o quizás empieza uno a ver a la otra persona, entre el matrimonio empiezan a verse como objetos y empieza a cosificarse la relación al punto de que ya prácticamente el uno es un objeto sexual para el otro. Entonces esa es una pasión desordenada. Esto puede llevar incluso no solamente a un desorden dentro de la vida íntima de la pareja, sino también un desorden que se salga totalmente y de ahí aparece la infidelidad. Bien, por eso básicamente las virtudes nos ayudan a ordenar nuestras pasiones y no dejar que se desencaucen porque la pasión es maravillosa, pero debe ir en un cauce correcto. Bien, y la tercera dice que guía nuestra conducta. Igual, o sea, en la medida en que nosotros dejemos que se trabaje la virtud de nuestra vida, nuestra conducta va a ser correcta, no va a ser incorrecta, haremos las cosas porque aquí vuelve a aparecer la voluntad. Tendré la voluntad para hacer las cosas correctamente bien. Y aquí aparecen dos campos específicos en los que empezamos a regular nuestros actos, ordenar nuestras pasiones y guiar nuestra conducta. Aquí lo bonito de la iglesia y lo bonito de la fe, porque hay un equilibrio que tiene que estar entre lo humano y lo espiritual. Entonces dice que esta regulación de nuestros actos tiene que hacerse según la razón y según la fe. Y es que ahí viene el equilibrio perfecto del ser humano. No solamente es trabajar para ser buenos seres humanos, sino también trabajar para tener fe y no solo vivir bien humanamente aquí en la tierra, sino buscar también nuestra salvación y la salvación de los demás. Por eso, desde ahí les adelanto que hay dos clases de virtudes. Unas virtudes son las virtudes humanas, que es el esfuerzo que nosotros podemos hacer para ser mejores personas, y otras son las virtudes teologales, que es el regalo que Dios nos da para poder trabajar en nuestra espiritualidad y en nuestra humanidad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, tal vez en un próximo video, porque voy a tratar de terminar en este video la definición acerca de lo que son las virtudes. Entonces, quiero hacer un repaso, una lectura de la virtud, para concluir en eso de cómo es que esa virtud se desarrolla en nuestra vida si lo hacemos correctamente. Decimos que las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables y perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que sirven para regular nuestros actos, ordenar nuestras pasiones, guiar nuestra conducta según la razón y según la fe. Ahora, al hacer todo eso, diríamos, eso es mucho trabajo, eso es muy pesado, pero como es un hábito que se tiene que adquirir, entonces es como todo, al principio será difícil, pero después será mucho más fácil y finalmente será algo incluso muy agradable. Por eso dice que esas virtudes proporcionan una facilidad, un dominio y un gozo para llevar una vida moralmente buena. Es decir, cuando uno trabaja en la virtud, no le queda difícil ser bueno. Ese es el punto. No le queda difícil ser bueno, no le queda difícil esforzarse para entregarse a los demás, es uno menos egoísta, es uno más altruista, es uno más feliz, es uno menos triste, más positivo, menos negativo, entonces, pero eso sale naturalmente. En el desarrollo del hábito va saliendo naturalmente. Es como, esto es contraposiciones, si uno desarrolla un hábito de hablar horrible, pues saldrá naturalmente esa manera de hablar, pero si uno desarrolla el hábito de hablar correctamente, tampoco va a estar uno hablando correctamente esforzándose. De hecho, va a salir muy naturalmente esa conversación. Bien, estamos hablando básicamente de la importancia de educar en las virtudes, y en este video apenas si alcancé a describir un poquito acerca de la virtud. Yo los invito a que vuelven y repasen a partir del numeral 1804, que viene todo el desarrollo de todas las virtudes, que lo lean en su casa. Mantengan el catecismo de la Iglesia Católica en casa. Un buen católico debe tener la Biblia y el catecismo, ambas cosas, para poder estudiar nuestra fe. Y, pues, para la próxima ocasión estaremos viendo ya el desarrollo como tal y una descripción de lo que son las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes humanas, que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!